Una chaparrita a su tamaño y pongas a bailar esta noche Ya llegaron los reyes de las exclusivas Y varones de nietas de los sensibles Vámonos a bailar una cumbia campanera con muchas campanitas Tema especial para todos nuestros hermanos sonidores Para mi aigado Chuchito, LaLomita.com y mi Gilman César Casi Guapo, Forever Tus aigados Víctor Casanguero, Batos Locos Pablo, Juan Omar, Chabelo Todos los que mandaron la organización Moflero César Sanita, Amor Van Damba Para saludar a Edgar Edgar en esta noche Y tus aigados El Huesenlao, Quesada ¡Vamos a bailar! Ritmo de huepa ¡Orale! Llegaron los reyes de las exclusivas ¡Orale! Y varones de nietas de los sensibles Parecen huepa César Guárez, Hugo Pachu, Virago, Presentes Inboy 53 Suenan las campanas, Casanguero, Boys Vamos a bailar Chiafi, Huevo Organización PH Hizo nuevo, tema nuevo Arturo Bartolongo del Salmite El Neve de los hermanos García Santiago de Zonglales Mano Roy, Juanito Piz, Hermosa Cheyna Alex, Nillo Sin... Y Misfiaguala Arlet, mi pequeño Jonas Chulomanía, ¿a qué nos llegaste? La Habana de la Peña, Tula, Cero Y más fuerte que nunca César Guárez Los de los éxitos El imparable silencio El imparable chino El imparable cantito Deluca Morros, tres, dos Atrevido, hormiga, lupita Lunático Así baila Pachuca, tierra de cumbia Y aglomaniates, coco Adicto de la noche Toda la Habana, niños solitarios Luis Juárez, Florida, Liceo Más fino que el planero es Morros sonideros, japan, mauri Las guapan y dan No estamos en la clase Y en el externo, niños solitarios Y en el externo, niños solideros De Gonzalo Ortega De regreso Yo charbí Mi compadre chino Mi compadre chino Y negro Sacaba las playeras Sacaba las gorras No queremos llevarnos nada Sochi, el Fren, Gama, boy Sochan los tambores Y las campanotas como Char Canalitos Cholos, ODC, Jesús Vario Guadalupano Lolo Las guapas, Vidal, Gormillas de la Luz, Gabacha Vamos, mi princesa, Karim Organización 616 Pecho, Choco Tomás, Sorri, Virata Parca, Martín King Boy, Sico, Ney Nesmi, Siahuala, Duala Barry, Miquilpa Patro, Logos de Salinas, King 4F El Nortebele, Chile, USA, Arturo Mandaba, Tusaigado, Las Ángeles, El Infierno Unión Concentida, Chulomanía, Mar Megabatos, Tesco, Corroy, Juan Oye, TMS, Señor Nas Un gusto, un placer, volvente a ver, producción, Eseo Organización Gamayayayaya Sabana de la Presa Toquete Guerra Vario Guadalupano, Tú, Meidago, Jesús, Daniel El Güero, Mini, Willy, Vizo de Metal 3S Niños Sin Amor, Mongarra, Flacamar, José, Niño del Caribe A tocar Chico Vuelos y Tambores Un éxito fantasma Para Eurario Anaya, San Francisco, Familia, Michiangual Sochi, Mandabanía de Hidalgo Eurario de Guadalupano, Posa, Comales, Dos Anitas Uye, Chile, Manía y Bernales, Nido, Nasi Emanuel Rancé, Cero, Beto, Miki New Brother, la mejor de ese Beto Organización Atrevidos José Luis Aigados Atrevido, Florida Maldito Pokémon Alan Agua Vivo del Parrio Calaverudos Desde hace 16 años Siguiendo la Huela Fantasma Maldito Pokémon Llega Arpindegas Ahora ves, fíjate con Marlán y Danco Edwin. Humilán, Lunán y de Barrio Ocho. Todo el barrio guadalupano, Cominzatula. Niño, Siboney, Cumbia. Y su amor, Oncequita, Salsa, California. Uniel Reyes. Inscuarelita, Barrio de la extracción. Luz de Amante Antillano. Moros 3, 12, Berri Asti. Sasque Sam. La vaga de la extracción, Anillos Solitarios. Mauilio, David Johnny, Julio Cristo, Edwin. Gonzalo Monqui, siempre fantástico. ¡Ay, güey!